Dice, ¿cómo así que Enrique Gómez, que es prócer de la libertad de las ideas conservadoras, dice que la vacuna tiene que ser obligatoria, que yo no puedo decidir si me vacuno o no me vacuno, sino que sea algo obligatorio? ¿Qué tan cierto, qué tan falso es esto y por qué? No, yo he dicho una cosa que hace parte precisamente de una doctrina conservadora y libertaria, y es que Dios nos dio la voluntad para hacernos libres y responsables, responsables de nuestros propios actos. Y así como lo digo en el tema de la vacuna o en el tema de la obesidad o lo digo en el tema del aborto, el ser humano y el colombiano deben ser responsables de sus propios actos, porque toda esa cultura abortista, que es un escándalo, que es una desgracia para este país, una vergüenza para este país, está basada en la irresponsabilidad sobre el acto sexual. Es decir, la gente que tiene acceso a todos los medios posibles de contracepción y encima de eso, de que no tiene el cerebro para usarlos, quiere hacer recaer los efectos de su propia irresponsabilidad en el niño que está por nacer. Y es lo mismo con la vacuna. Usted no lo tiene que obligar a vacunarse. Nadie lo puede obligar a vacunarse. Y existe el debate, por lo menos en relación con las vacunas de menores de edad en otras enfermedades, como la poliomielitis, el sarampión, la viruela, la triple, la de tuberculosis, es hoy día una causal precisamente de mala atención del padre a ese hijo, no llevarlo a los controles sanitarios para que se le ponga la vacuna. Pero en el caso de un adulto, él verá si se pone la vacuna o no. Pero de la misma manera en que si usted fuma, tiene que aceptar una tasa mayor de seguridad social para efectos de la atención de las consecuencias de su propia decisión de fumar. Yo fui fumador. La persona que no se pone la vacuna puede generarle unos sobrecostos a la salud. Y la verdad es que las estadísticas son contundentes, son contundentes en todos los países del mundo. La tasa de complicaciones entre vacunados es sustancialmente menor que la tasa de complicaciones o muerte en no vacunados. Y yo quiero que todos los que me critican me den su número de cédula y yo me entro a mi vacuna y miro a ver cuántas dosis tienen. Porque si he visto incoherencias en este país, es negacionistas de la vacuna con tres dosis. Yo lo que sé es que el sistema de salud no tiene que asumir, y de hecho lo he propuesto para otras enfermedades y se me ha venido el mundo encima. La persona que tiene sobrepeso mórbido y accede a un proceso de balón gástrico y vuelve a ganar peso, tiene que asumir los costos de la enfermedad cardiovascular y de la diabetes que pueden derivarse. De la misma manera en que las aseguradoras hoy día en el mundo le ponen una tarifa adicional al que decide fumar. Y la situación con la vacuna de esta enfermedad es lo mismo. Si la persona no se la quiere poner, perfecto, no se la ponga, nadie tiene por qué asumir una obligación en ese sentido. Pero si eso le genera al Estado un mes de cuidado intensivo y la sociedad toda tiene que pagar esos efectos, yo pregunto ¿y por qué? Si el 99% de las personas, no, el 99% de los muertos en la tercera ola de COVID hospitalarios son no vacunados. O sea que de alguna manera se está a favor de una especie de privatización de la salud, entendiendo que en una salud socializada es normal que muchas personas, ya que pueden externalizar el costo de sus malos hábitos en terceros, pues efectivamente una política como por ejemplo sería una legalización de las drogas, o perdón, despenalización, tendría que estar supeditada primero a una privatización de la salud, porque si entendemos que si no logramos privatizar la salud, pues tendríamos que sacar todos de nuestros bolsillos el dinero para el obeso, para el drogadicto, para el alcohólico. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Hoy día sabemos de la correlación absoluta entre el sobrepeso y la enfermedad cardiovascular y la diabetes adquirida, es un hecho. Y las personas que tienen malos hábitos de vida consistentes, le cuestan al sistema en esas dos enfermedades un infierno de plata, desde el tratamiento de la diabetes hasta la amputación del pie diabético, desde la interposición o aplicación de stents coronarios e intervenciones coronarias reiteradas. Y yo sí creo que una sociedad que condona la mala conducta y difiere o diluye la responsabilidad en todos los demás es una cosa que es equivocada. Y la seguridad social en Colombia, por ejemplo, tiene hoy día unos sobrecostos por estas personas que no cuidan de su salud, que deben ser moderados. ¿Cómo? Con cuotas moderadoras. De la misma manera que he propuesto igualmente, y me ratifico así le moleste al país, el conductor de motocicleta debe llevar un brazalete que nos diga cómo maneja, porque las tasas de SOAT son absolutamente impagables. El seguro, que es un seguro importante y valioso, una creación importante de la seguridad social en Colombia, está quebrado por la mala conducta de los conductores. Y hay que sancionar al que maneja mal y beneficiar al que maneja bien. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el que es responsable no podemos seguir en una sociedad donde pagan justos por pecadores. Es que esa lógica nos lleva a la mala conducta social sistemática. Y pasa en todo. Aquí las normas las crean para prohibir las cosas o conductas de los estafadores y las que terminamos asumiendo todos los colombianos que no somos estafadores. Entonces, yo sé que este es un punto de altísima sensibilidad, lo puedo ver en las cosas que se escriben ahí, pero realmente el eje de la responsabilidad individual tiene que asumirse integralmente. No es una cosita donde yo diga, me opongo a los subsidios, pero páguenme mi gasto en salud cuando yo tomo una decisión que le genera costo. Ahí está la inconsistencia, y se lo estoy diciendo a los que escriban, esta clase de personas aquí dicen, no, no, miren, chicos, no le den subsidios, pongan a la gente a trabajar, sean responsables sobre su futuro. Pero si yo me enfermo de COVID, sí págame todo el tratamiento. ¿Qué es esa coherencia? No, ese debate lo dejo ahí, Sebastián, porque creo que la responsabilidad individual debe ser la regla, no más paternalismo, no más promoción del Estado. Aquí hay 51 personas. Si levantamos la mano ahorita, yo les digo, ¿quién cree que el Estado está haciendo bien las cosas en Colombia? Nadie levanta la mano. Pero cualquier problema, todo el mundo dice, no, que el Estado asuma la responsabilidad, que el Estado haga aquello. Yo digo, eso es una ruta inconsistente. El Estado, lo mínimo posible, en lo esencial que es lo que plantea salvación nacional, reforma integral a la justicia, porque la justicia sí es un deber esencial, necesario e indispensable que lo brinde el Estado. Cumplimiento de la ley, un Estado que se comprometa a cumplir la ley en todos los escenarios y no la vuelva a negociar nunca más, porque esa precedente de negociar todo, hasta la Constitución, la impunidad, la falta de verdad, mide donde nos tiene en este momento. Lo mismo, el Estado debe proveer las condiciones básicas del desarrollo. ¿Cuáles son? Infraestructura. No la construimos. El Estado dejó de invertir en eso y supuestamente le entregó a los particulares eso. ¿Saben cuánto invertimos en Colombia en infraestructura al año? 0,5% del PIB. Y por eso está este país en el nivel de atraso y no se puede exportar. No somos competitivos. Y yo he propuesto el bono escolar precisamente para desmontar ese monopolio funesto de Mejode en la educación. Un monopolio que se burla de los niños. 82% de los muchachos no pasó a saber 11, 20, 20. 82%. Y metimos, dejamos meter toda clase de lagartos recomendados de los políticos a enseñar y mire el resultado. Yo propongo que el papá, que sí puede escoger un buen colegio para su hijo, pida su bono escolar y busque un colegio que esté acorde a las necesidades y expectativas de los padres sobre sus hijos y que si quiere el papá educar a su hijo en un credo religioso cualquiera sea, pues pueda escogerlo. ¿Qué tal esto de que aquí no se puede uno decidir educar a sus hijos en su propia religión? Ese tipo de restricciones del Estado yo no las contemplo. Creo que precisamente el bono escolar es una ruta para generarle competencia a esos sindicalistas que anteponen sus intereses laborales a la realidad, a la necesidad de los muchachos. Una buena educación no espera. El reloj vital de un niño no puede esperar a que el sindicato se le dé la gana hacer bien su trabajo o permita que se maneje bien la educación en nuestro país. Bueno, de cierta manera no compartimos en el tema de las vacunas. Efectivamente, por ejemplo, usted puede revisar. Yo efectivamente ya estoy vacunado, pero me vacuné porque básicamente fui obligado a, no necesariamente con una pistola en la cabeza, pero por requerimiento de mi trabajo para no perder mi empleo porque entonces para entrar aquí o entrar allá necesitaba la vacuna. Pero bueno, imagino que pues no siempre podemos estar 100% de acuerdo con lo que pues el candidato... Y antes de ponerse... Venga, usted está en el Sistema de Seguridad Social y Salud. Ah, sí. No, yo estoy en el sistema privado. Claro. ¿Tiene un seguro privado? Sí. ¿O tiene el POS? No, tengo un seguro privado. Bueno, para poder tener un seguro privado en Colombia. ¿Usted vive en Colombia? Vivo en Colombia, sí. Entonces, para tener un seguro privado tiene que tener el POS. Tiene que estar en el régimen contributivo. Usted antes de vacunarse, si se enfermaba gravemente de COVID, ¿qué esperaba que el sistema hiciera por usted? Sí, que el sistema respondiera. Pero la verdad, doctor... Solo para aclararle ese punto, si yo decidiera no vacunarme contra el COVID-19, de todas maneras estoy siendo contribuyente de mis impuestos y pues el Estado debería asumir mi libre elección también de no vacunarme. Pero ¿hay suficiente estadística para demostrar hoy día? La puede mirar en cualquier sistema de salud del mundo para demostrar que usted agravó su riesgo. Yo lo que creo es que el que agrava el riesgo debe responder por la agravación. Y es así en muchos otros frentes de la vida. Y lo aceptamos con tranquilidad porque somos conscientes y es lógico. Entonces, si nos lo dice una aseguradora para su carro, ¿sí? Y dice que usted tiene seis accidentes en los últimos diez años, pues le cobra más prima que a mí que no me se ha estrellado. Y ahí sí usted no dice nada, ¿no? Ok. Pero bueno, cambio de tema. Pasemos a otro tema. Otra pregunta que les interesa. Sí, va. Y yo quería tocar el tema, Sebastián, ¿cuál es la visión de Enrique Gómez sobre este catastrofismo, este alarmismo climático? Ya lo estamos viendo muy avanzada en Colombia. Una Colombia que, la verdad, las emisiones son nulas y de alguna manera nos están negando el derecho al desarrollo. Desde mi punto de vista lo veo como una especie de imperialismo que los países ricos que ya contaminaron y ya se hicieron potencias impiden el desarrollo de nuestras naciones. Y veo con mucha alarma lo que ya está pasando en Medellín, cómo desactivan un tema y activan otro tema, ¿no? Ahora los medios ya no son COVID, sino ahora los medios son tema climático. Y prendes el televisor y es Medellín, contaminación del aire, Bogotá, contaminación del aire, restricción a los vehículos, restricción a las motos. Y esto al final, desde mi punto de vista, podría terminar en una política de cuarentenas climáticas. Y te lo planteo porque incluso en Nueva Delhi, en la India, mandaron a su población la Corte Suprema, los encerró, los tuvo unos días encerrados por la cuestión de la contaminación. Y yo veo que Colombia se mueve muy en esa línea alarmista que también da lugar a debilidad de la nación. Pensemos en cómo un Estados Unidos con un Biden que vuelve y entra a este foro que se me escapa, Sebas, este foro verde se me escapa en este momento, a los acuerdos de París. Biden nuevamente ingresa a los acuerdos de París, pierden de alguna forma su soberanía energética. Una Europa que hoy también, por toda esta política, a lo Greta Thunberg, no tienen autosuficiencia energética, dependen de Rusia. A Rusia le ha ido muy bien bajo el gobierno de Biden también por estas políticas que impiden la extracción de gas, petróleo, etc. ¿Cómo ves allí el papel de Colombia en todo esto? Pues yo creo que hay varios fenómenos. Uno está el que yo he llamado el histerismo ambiental, la histeria ambiental. Y el catastrofismo, pues es algo muy propio de las sociedades de todos los tiempos. O sea, desde el cometa del año 1000 que se iba a destruir, ¿cierto? A las sociedades modernas, de nuevo ustedes son un poco jóvenes, pero tal vez se acuerdan, el mundo se iba a acabar el 31 de diciembre del año 2000 porque todos los computadores se iban a apagar. Es que ustedes no se acuerdan de eso. No se acuerdan la cantidad de tinta que rodó, de horas de televisión, porque el catastrofismo que usted habla, Alejandro, vende. Vende. Eso es un producto comercial. El nihilismo ese autodestructivo de que el mundo se va a acabar por... Y le garantizo que cuando se corrijan los niveles de CO2 en el ambiente, entonces pasarán a que un cometa se va a estrellar contra la Tierra. Parte de la locura del COVID fue eso mismo, ¿no? Esto, pues, es una gripa, evidentemente una gripa nueva, una cepa diferente, con algunas consecuencias bastante fuertes y severas en la salud, pero era una gripa. Y, pues, sí, sí hubo muchas víctimas, lamentables todas ellas, pero no era de ninguna manera nada parecido a las grandes pandemias anteriores, que gran parte de las medidas absurdas que ya se nos han olvidado. O sea, es que nos echábamos halcón en la suela de los zapatos. ¡Pues Dios! O sea, es que es un tema de histerismo, ¿no? Sí, los alcaldes, entonces, claro, en Colombia los políticos la vieron, pero divina, no, está histeriada para robar y compraron, pues, eso, aparatos para limpiar las llantas. Donde yo vivía había un tapete desinfectante de llantas de los carros. Yo decía, no puede ser, o sea, esto es el grado máximo. Por lo que, lo primero que uno hace cuando se baja el carro es darle un beso a la llanta. Entonces, es propio el histerismo, la histeria es propia de las sociedades contemporáneas, el tema del CO2. Se te cortó un segundo el... Ah, ya, ya te escucho. El tema del CO2, ahí quedó. El tema del CO2. Hay dos temas diferentes, ¿sí? Uno es el tema del aumento del CO2 volátil en el ambiente y el otro es el tema, evidentemente, del aumento de las temperaturas. Los ciclos terrestres climáticos son de muy largo plazo, no tenemos un entendimiento claro sobre los mismos. Ya han sucedido antes y yo tengo la certeza de que el mundo no se va a acabar. Cuando yo era chiquito, en los años 74, vino el shock del petróleo. En los años 72. El shock del petróleo era que en tres años se iba a acabar el petróleo. Miren la ironía de la vida. Entonces, el mundo entró en shock, el barril se disparó, la gente hacía filas en las gasolineras porque no iba a haber crudo y fueron tres o cuatro años de locura sobre el tema de que se iba a acabar el petróleo y el mundo como lo conocíamos en esa época no iba a existir más y entonces todos nos íbamos a morir de frío, de hambre, no iba a haber fertilizantes. Era una cosa dramática. En esa medida estamos como reviviendo esto. Colombia no es un aportante de CO2. Nuestra matriz energética total y sobre todo nuestra matriz eléctrica en particular es muy, muy favorable. Yo creo que de todas formas la transición energética es indispensable porque se va a volver un estándar de comercio global, se va a volver un estándar político. Lo que sí no creo es el plan del gobierno. El plan del gobierno tiene unos costos y unos supuestos que a mí me preocupan mucho. De entrada, las proyecciones de economía de generación energética, perdón, de energía eléctrica, eólica y solar, son, ahí sí, fumando marihuana esa ultra, ultra, ultra del Cauca porque eso no, eso no tiene ni pies, ni cabeza, ni es la solución, es costosísimo, toca dar una serie de estímulos fiscales y no genera un estándar costo eficiente para resolver nuestra matriz energética. El segundo aspecto es la propensión a la gasificación del parque automotor que va completamente en contravía a las políticas del mismo gobierno Duque que no ha apretado a los operadores de los bloques gasíferos que no han cerrado financieramente. Entonces dice, en 10 años vamos a tener el 50% del parque automotor en gas, eso es absolutamente imposible porque tenemos 7 años de reservas gasíferas probadas. Entonces, esas inconsistencias son sumamente graves, van a generar un costo, mire, el 50% de la matriz energética, ojo que cuando hablamos de matriz energética es la total, no solo la eléctrica, porque nosotros hacemos mucho énfasis en eléctrico, nosotros el 45% de la energía que consumimos es de combustibles fósiles, o sea, entonces, ¿cómo van a decir que van a desmontar eso de aquí a 20 y 50? Eso es completamente inviable, es otra, como le dijera yo, otra de estas cosas que hace el gobernante en Colombia, que es el show, diciendo un poco de pendejadas, sacando los videos, yendo a la comunidad internacional, entonces allá lo felicitan, le ponen una medallita, que el presidente vuelve aquí y se siente como Mahatma Gandhi del CO2 y eso en la práctica pues no tiene ni pies ni cabeza, yo propongo algo muy distinto para la transición energética, yo creo que debemos ser muy realistas en que por un lado desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista ambiental, así parezca contradictorio, los ambientalistas se empiecen a arrancar los ojos en este momento, necesitamos aumentar la exploración petrolera, necesitamos empezar a explotar nuestras arenas de esquisto de manera inmediata, Colombia fiscalmente necesita llegar en menos de dos años a un millón de barriles diarios, recuperar esa capacidad es la luz, es el camino para resolver nuestro problema fiscal y financiar la transición energética, en la transición energética considero esencial generar subastas eléctricas anuales, aquí hemos dejado en manos de unos pocos generadores al país de rodillas, yo les voy a dar un dato que es clarísimo, tenemos oferta por el 106% de nuestra necesidad energética en energía eléctrica, por eso cuando se retrasó Hidroituango todo el mundo se cogió el pelo y dijo miércoles nos vamos a reventar porque Hidroituango va a aportar el 17% del total de la demanda de energía eléctrica del país, no tenemos margen de maniobra y estamos así porque estamos beneficiando a los generadores actuales que claro como hay poca oferta obtienen el mejor precio en el sistema de precios de cargo por disponibilidad yo propongo una subasta anual durante los próximos 20 años todo el tiempo el sistema no cambiarlo sino traer nuevos actores con dos fines uno reemplazar el parque térmico viejo tenemos un parque térmico caduco que está ahí casi que de show y ese parque hay que reemplazarlo de inmediato por nuevas entidades nuevas unidades generadoras más eficientes dos ampliar hidráulica si le duele a los ambientalistas nosotros esa es nuestra fortaleza debemos seguir generando nuevos proyectos hidráulicos y si el calentamiento global que no no es algo que sea predecible de ninguna forma apunta no a lo húmedo sino a lo seco nosotros necesitamos una alternativa al sistema hidráulico y por eso he propuesto que en esas subastas se incluya energía termoeléctrica Colombia debe estar pensando desde hoy en tres o cuatro plantas termonucleares que nos permitan asegurarnos una estabilidad en el suministro la energía más costosa es la que no se tiene y el resto del plan de transición a cero pues sí uno puede ir abriendo espacios para eólico y solar mientras sea eficiente mi propuesta que es revolucionaria es generar una extensión para meter térmicas en las plantas de carbón tenemos 16 mil millones de toneladas de reservas probadas de carbón que no las vamos a poder sacar hoy día se quema carbón ambientalmente bien en Alemania desde que desmontó Alemania sus centrales termonucleares en la histeria de Fukushima precisamente hablando de catastrofismos como si Alemania fuera un país con actividad sísmica como el Japón allá los verdes cerraron toda la energía termonuclear y Alemania sencillamente está quemando carbón carbón de Ucrania carbón de Ucrania porque es tan importante aplastar a Ucrania porque le vende el carbón a Alemania y Alemania hoy día que da tantas lecciones ambientales se está quemando carbón colombiano carbón de Ucrania carbón de todo el mundo y nosotros no estamos quemando carbón nuestro carbón sale caro porque lo quemamos lejos de las minas yo tengo la idea y se puede demostrar económicamente que quemando nuestro carbón en las minas vamos a reducir el costo de transporte significativamente y esas plantas nos van a servir también a balancear nuestra matriz energética y a quemar ese carboncito que se nos va a quedar guardado ahí y de pronto de casualidad para acabar de tumbar a Maduro venderle el 36% de déficit en suministro de energía en Venezuela toda Venezuela sufre racionamientos todos los días del año y necesitan un proveedor yo estoy dispuesto a venderle esa energía a Venezuela y quedarme con esos doraretes doctor doctor Enrique pues mire nos han pedido por supuesto que empecemos como a sintetizar las cosas un poco entendemos que usted tiene una agenda muy pesada pero quisiera hacerle tres preguntas concretas así en línea la primera es me gustaría que en un minuto condense algo que muy pocas veces lo he escuchado y es cuál sería la política exterior de Colombia bajo el mandato de Enrique Gómez especialmente ya que usted ha tocado el tema de Ucrania y muchas cosas alrededor de eso y las otras dos muy puntuales son a quién veríamos en la balota vicepresidencial con Enrique Gómez y si usted por algún motivo no llega hasta allá a quién le daría su aval o definitivamente a nadie bien en el caso de política exterior Colombia debe recuperar y centrar el eje en el interés nacional el interés nacional de Colombia está desprovisto hay un artículo de Villegas tal vez en el tiempo el domingo que me da vergüenza de ser colombiano un exministro de defensa que dejó atrás y se atravesó a la renovación de nuestra flota de aviones de casas y ahora viene a hablarnos de la importancia del interés nacional que vergüenza o sea cómo puede ser un país donde un tipo que incumplió ostensiblemente su deber venga a dar lecciones en el periodo principal periódico del país yo es que sinceramente Luis Carlos yo no lo entiendo y no entiendo tampoco al tiempo y no entiendo este país Colombia necesita la protección y de la integridad de su territorio que está en riesgo real y concreto y la única forma en la que usted puede proteger su interés ante el fracaso evidente de la OTAN y de toda esa burocracia multilateral que anda de paseo en paseo y de foro en foro haciéndose un pajazo mental sobre lo bueno que es estar unidos cuando en realidad el equilibrio de las naciones lo definen su capacidad disuasoria Colombia debe recuperar urgentemente una gran capacidad disuasoria frente a Venezuela tenemos en riesgo Arauca tenemos en riesgo el Catatumbo y tenemos en riesgo una parte sustancial de la Guajira y no podemos seguir permitiendo eso entonces debemos recuperar el poder aéreo el poder marítimo y nuestro poder terrestre y eso implica insisto más exploración petrolera para comprar esos fierros que necesita urgentemente Colombia aviones de combate capaces en todos los cuatro comandos aéreos más OPB construidas por Cotermar para el control real y con poder naval misilístico pleno para controlar el Caribe y defender nuestra soberanía insular y si señores necesitamos unos cuerpos de ejércitos de caballería artillada pesada con capacidad antiaérea para proteger todo el territorio nacional urgente eso hay que hacerlo ya si o si ampliación del servicio nacional de inteligencia no para que le sirva para protegerle el rabito al presidente Duque sino un servicio nacional de inteligencia que penetre con fuentes humanas electrónicas y digitales toda la actividad en Venezuela nosotros no sabemos nada de Venezuela no tenemos poder de inteligencia sobre Venezuela y que ese mismo poder de inteligencia nos permita acorralar de nuevo a la guerrilla urbanizada porque tenemos guerrilla rural y ahora encima de todo tenemos guerrilla urbanizada tenemos que controlarla con capacidades de inteligencia que hoy día Colombia no tiene ruptura del monopolio de la dipol sobre la inteligencia volvemos a la trilogía de agencias de inteligencia fuerza en la inteligencia de las fuerzas militares fuerza en la inteligencia de la dipol y fuerza en el servicio nacional de inteligencia aquí apunta de negociadores de paz no vamos a derrotar la guerrilla y también ya lo dije y lo reitero negociación bilateral para el fin de la guerra contra las drogas dos el punto de la candidatura a vicepresidente de salvación nacional les doy la chiva hemos dialogado con un gran colombiano un gran empresario un gran conservador que es carlos cuartas nuestro quinto renglón al senado le he pedido que renuncie presentó esa renuncia el día viernes a su aspiración al senado de la república para que me acompañe como parte del tiquete conservador conservador no no candidato conservador y vicepresidente de cualquier color no aquí esto es una fórmula conservadora de arriba abajo carlos es un gran empresario de mucha experiencia en todo el país y nos va a acompañar como candidato vicepresidencial y sintetizando voy hasta el 29 de mayo porque si no hay agenda conservadora en la primera vuelta el país va a seguir derivando a una ideología izquierdista y socialista porque todos esos políticos del centro no tienen ninguna coherencia ideológica y no son la salida para enfrentar a Petro aquí se nos metió unos sofismas que solo un tibio moderado del centro podía derrotar a Petro eso es falso para derrotar a Petro necesitamos una visión alterna de país clara y contundente para que la juventud vea otra cosa y otra visión de Colombia que es una visión conservadora y de derecha dos segunda premisa es que estoy cansado de la polarización y no polarices Enrique no hables tan duro no seas tan enfático o no no falso la política es el ejercicio de los contrarios el contraste de las ideas solo los mediocres o los vendidos quieren y hablan de que la polarización es violenta no es que es que cuando hablas tan duro y tan enfático me afectas pues de malas la polarización es la política y la violencia es la que hace el ELN carajo decapitando a policías eso es violencia exponer ideas no es violencia exponer ideas es ser democrático y finalmente cierro la tercera idea que se puso aquí es que todo lo que se arrime a Uribe es malo y entonces han frenado precisamente a los candidatos de derecha que podemos y donde la soberanía nacional y que criticamos a ese Santos que entregó todo lo que con tanto esfuerzo recuperamos entonces yo ni creo ninguna de esas premisas estaré en la primera vuelta y creo que con el apoyo de ustedes puedo estar en la segunda vuelta y en cualquier caso vamos a llevar el debate al debate de las ideas de derecha no más ocultamiento no más veto ni censura por parte de la prensa los colombianos van a oír este mensaje porque a mí no me van a poder seguir negriando de los debates no me van a poder seguir negriando de la gran prensa y Colombia va a oír lo que es una agenda conservadora y va a entender lo importante que son estas ideas para su futuro esa es mi postura lo más sintética que pude decir Sebastián excelente doctor Gómez pues mucha gente en los comentarios diciendo mucha gente en los comentarios diciendo de dónde salió este pana y bueno ahí tienen otras 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 menciones yo no soy el pastor yo no soy el pastor pero pero si los invito a la iglesia del buen gobierno los invito a la iglesia de una Colombia eficiente eficaz hermosa grande posible dejen atrás la desesperanza en la depresión se bajan las defensas y entra el virus y el virus es Petro el señor de las bolsas el virus es el comunismo entonces tenemos que recuperar la posibilidad de entender que nuestro país sí es posible que Petro no ha ganado y que lo que tenemos que hacer es tener la conciencia de que lo conservador es la salida para este país en este momento es la el tram el el la ruta para una Colombia bonita y hermosa que nos la quieren quitar y con salvación nacional eso no va a suceder pues doctor Gómez como lo he dicho anteriormente pues no no podemos estar de acuerdo por supuesto en el 100% de las cosas pero cuente con mi voto me emociona tener ese ese discurso de la derecha de verdad que todos estamos esperando especialmente algunos jóvenes que hemos sido desplazados por la derecha tibia por el centro que cree que lo va a acaparar todo así que cuente con mi voto muchas gracias por este tiempo y bueno Alejo te cedo el micrófono no sé si quieres hacer alguna anotación final y cerrar también dale no agradecerte Sebas por la invitación agradecer al candidato presidencial Enrique Gómez por acompañarnos creo que es muy oportuno para reivindicar esa política yo veía que en una entrevista lo tachaban de de Delfín pero uno debería plantear la pregunta de y es malo ¿por qué? porque el papá médico quiere que su hijo sea médico su hijo quiere ser médico y el papá que es zapatero su hijo quiere ser zapatero pero en la política como que todo esto cambia no sé qué podría decir allí el candidato y agradecerle por acompañarte pues yo no soy un Delfín torcido no soy un Delfín desteñido soy un hombre orgulloso de mi legado 110 años defendiendo lo conservador mi tío hizo 50 años de política sin una sola tacha mi abuelo fue el luchador contra la inmoralidad más importante en la historia de la democracia colombiana mi padre fue un gran parlamentario durante 16 años defendió la fuerza pública introdujo la ley de seguridad nacional e introdujo la ley de equilibrio fiscal que son todos grandes valores conservadores que tenemos que rescatar y defender entonces soy Delfín azul azul demetiliano y no soy un Delfín torcido nada todo recto de para adelante y de vez en cuando salgo saco pego mis salticos y toda esa vaina o sea y no me voy a sentir avergonzado soy un hombre orgulloso de mi pasado y optimista sobre el futuro vamos para adelante gracias también gracias a ustedes saludo a todos los oyentes y vamos para adelante acuérdense el 13 de marzo salvación nacional tiene listas cerradas a senado y cámara en 19 departamentos del país en la jurisdicción de colombianos en el extranjero apóyenos esto si se puede cambiar y salvación nacional es el camino muchas gracias Alejandro Sebastián buena noche los dejo un abrazo saludos nos vemos en otros espacios chao chao si valoras este contenido al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon con tu ayuda podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo un abrazo y muchas gracias a todos